Somos soñadores En todo, en todo momento Pintamos con colores Dibujando el tiempo Somos mensajeros Que con los, que con los Que con los tan pobres Llamamos los ancestros Borrando temores Con el campo me puedo Pintar colores nuevos Que el tiempo no podrá borrar Con el tambor yo quiero Brindar al mundo entero Todo el color de la frita Somos los tambores Africanos Para que sientas hermano El color de la alegría No se pierda sino más Somos los tambores Africanos Para que sientas hermano El color de la alegría No se pierda sino más Somos soñadores En todo, en todo momento Pintamos con colores Dibujando el tiempo Dentro, dentro, dentro Tengo tanto Que aunque, aunque sienta pena Vito por mi canto Que da vida plena Con el candor me puedo Pintar colores nuevos El tiempo no podrá borrar Con el candor yo quiero Brindar al mundo entero Todo el color de la frita Somos los tambores Africanos Para que sientas hermano Del color de la alegría No se pierda sino más Somos los tambores Africanos Para que sientas hermano Del color de la alegría No se pierda sino más No se pierda sino más No se pierda sino más No se pierda sino más